La combinación de nanotecnología, inteligencia artificial e internet de las cosas, anuncia innovaciones tecnológicas que transformarán nuestras vidas en pocos años. Un ejemplo serían los llamados Lafonachip o dispositivos donde los componentes de los laboratorios convencionales se integran en un microchip o pequeño dispositivo, una aplicación de la nanotecnología que se desarrolla en áreas como la salud, la industria farmacéutica o la química. Estos pequeños laboratorios de bolsillo prometen revolucionar la salud al ofrecer la posibilidad de contar con diagnósticos más exactos e inmediatos. En este programa vamos a hablar de distintas líneas de investigación que tienen que ver con los nanomateriales. Además de referirnos a los sistemas Lafonachip, haremos referencia a los nanotubos de carbono, los nanoilos metálicos o el grafeno, entre otros. Y nos preguntaremos qué pueden aportar los nanomateriales a la química analítica. Para todo ello nos acompaña un profesor que se ha incorporado recientemente a la UNED y cuya trayectoria investigadora está vinculada a este tipo de materiales. Nos acompaña Agustín González, que es profesor del Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar de nanomateriales y de sistemas Lafonachip, pero antes, Agustín, creo que querías comentar algunas cuestiones sobre tu trayectoria. Sí, muchas gracias. Como soy nuevo en la UNED, me incorporé el 1 de abril de 2016, el año pasado, como bien has dicho, en la Facultad de Ciencias, dentro del Departamento de Ciencias Analíticas, pues quería hablar un poco de dónde vengo. Yo estudié la licenciatura de Químicas en la Universidad de Alcalá. Allí hice el doctorado también en Química Analítica, bajo la dirección del doctor Alberto Escarpa, en el grupo de investigación del cual forma parte también María Cristina González. Allí estuve trabajando con sistemas Lafonachip, en concreto con microchip de electrológica capilar, con detección electroquímica. Esos sensores electroquímicos utilizamos nanomateriales. De ahí el título de esta entrevista. Bien, a continuación me uní al CSIC, al Instituto de Química Orgánica General, dentro del grupo de investigación de José Carlos Díez Masa y de Mercedes de Frutos. Ahí utilicé partículas magnéticas para capturar bacterias, bueno, patógenos alimentarios. Y luego volví a trabajar con sistemas Lafonachip, esta vez aplicados a la separación de proteínas. Proteínas de interés, tanto alimentario como, en este caso, para el sistema como antidopi. Bien. Después, allí estuve cuatro años y medio. Ante la dificultad de encontrar, de seguir en la carrera científica, estuve trabajando un año en una farmacéutica, en el laboratorio Norman. Y bueno, por suerte, la UNED me ofreció una oportunidad de continuar en este mundo, de lo cual estoy muy agradecido. Bien, pues Agustín, vamos a comenzar ya a desgranar algunas cuestiones del tema central del programa. Cuando hablamos de los sistemas Lafonachip, ¿de qué estamos hablando? Pues bien, es el esfuerzo de toda la comunidad científica de intentar integrar en un microchip, en un sistema miniaturizado, en un dispositivo, pues igual que ocurre con los smartphones que tienen multitud de aplicaciones, pues hacer lo mismo en el campo químico. Es decir, poder hacer reacciones químicas y, en mi caso, en el campo en el que trabajo, en hacer análisis químico. ¿Qué ventaja supone? Pues muy sencillo. Análisis in situ. El analista no tiene por qué recibir la muestra. Puede ir al campo, coger la muestra, analizarla en el momento y mandar la información inmediatamente a tiempo real. En el campo biomédico, imagínese que un médico pudiera en el momento, mediante una tira, igual que las tiras de análisis de glucosa, que todo el mundo conoce, pudiera decirte si tienes una infección bacteriana o de tipo vírico. En el momento, podría hacer un diagnóstico más acertado y podría darte la medicina más adecuada para tu enfermedad. Estamos hablando dentro del campo de los nanomateriales, de la nanotecnología. Por recordar un poco a nuestros oyentes qué son los nanomateriales y para qué sirven. ¿Qué podríamos decir? Los nanomateriales lo que ofrecen son nuevas propiedades. Ha abierto un campo nuevo en todas las áreas de conocimiento. ¿Estas nuevas propiedades de qué vienen? Voy a poner un ejemplo muy paradigmático que es el oro. El oro, como todo el mundo sabe, es un metal noble, es decir, apenas reacciona, no se corroe, es muy buen conductor de electricidad, no es magnético y funde en torno a 1300 grados kelvin. Pues bien, si nosotros vamos troceando ese oro y lo hacemos cada vez más pequeño, lo que ocurre es que cuando conseguimos partículas de 10 nanómetros, resulta que el oro absorbe en el verde. Es decir, si nosotros tenemos una suspensión de esas partículas en agua, lo que vamos a ver es que tiene un color rojizo. Además, claro, a medida que se hace más pequeño, esas partículas funden con mayor facilidad. Y no solo eso, sino que llegamos a la escala de 2 o 3 nanómetros y ahí lo que ocurre es que ya no es un metal noble, ya reacciona muy rápidamente, se utilizan como catalizadores de las reacciones. Y si conseguimos partículas aún más pequeñas, lo que ocurre es que ya deja de ser no magnético y tiene propiedades magnéticas. O sea, es algo insólito. Entonces, ¿cómo aprovecharlas, esas propiedades nuevas? En el campo de la química analítica y en concreto en el que yo trabajo, que es electroanálisis, es decir, aprovechar las propiedades redos de los compuestos para poder detectarlos. Pues bien, lo que ocurre es que tú al reducir el tamaño hay mayor cantidad de átomos superficiales. Esos átomos superficiales están menos rodeados que los interiores. Luego reaccionan con mayor rapidez. Y en nuestro caso, ¿por qué lo aprovechamos? Porque transfiere más rápido los electrones desde el analito que se acerca a nuestra interfase sólida, es decir, el electro donde se transfieren los electrones, y son capaces de transferir más rápido y ganar sensibilidad en el sistema. También asociado a la relación superficie-volumen. Es decir, hay mayor superficie en comparación al volumen total a medida que troceamos cualquier material. ¿Qué se puede decir de la aportación de estos nanomateriales al campo de la química analítica? Pues bien, se han utilizado, por ejemplo, los que llamamos adimensionales o con cero dimensiones, que entre ellos nos encontramos nanopartículas de oro, fullerenos, los quantum dots, que bueno, ahora intentaré hablar un poquito de ellos, aunque yo no haya trabajado, pero son muy interesantes. Por ejemplo, los quantum dots. Resulta que un ejemplo de quantum dots son los de selenio de cadmio. Tienen propiedades fluorescentes. ¿Por qué hablo de quantum dots? Es, al hacer el tamaño de la partícula tan pequeño, materiales que antes eran conductores, resulta que se forma una banda prohibida, es decir, ya deja de ser conductores y se producen transiciones electrónicas que antes no existían. Eso le confiere propiedades fluorescentes. Pues se utilizan para marcar, es decir, mediante un anticuerpo que es específico lo unen a determinadas proteínas y tú vas a ver que esa proteína dentro de una célula, dentro de un organismo, gracias a esos quantum dots fluorescentes, vas a ver un punto fluorescente. Vas a poder biomonitorizar. Es un campo de aplicación muy potente. Es decir, si conseguimos desarrollar anticuerpos que sean capaces, por ejemplo, de unirse a proteínas modificadas por el cáncer o a tumores, podrías visualizar exactamente dónde está ese tumor mediante esos quantum dots porque verías puntos fluorescentes en esa zona. Luego, en el campo de preparación de muestra. Estos materiales, al tener tanta relación superficie-volumen, tienen una gran superficie activa. Son capaces de interaccionar muy bien con otros compuestos. Es decir, son capaces de, tienen mayor capacidad para absorber. ¿Es una química analítica como se traduce? Claro, nosotros no podemos coger una muestra y analizarla tal cual, meterla en el equipo y que dé una señal. Primero hay que tratarla. Hay que extraer de esa matriz el analito de interés. Y con estos nanomateriales y su gran superficie activa se han desarrollado métodos muy efectivos para capturar, por ejemplo, derivados estrogénicos en aguas residuales. Hay un problema con esto de los contaminantes persistentes que ocurren. Entonces, bueno, desarrollar métodos cada vez más sensibles y que son capaces de extraer esos compuestos, pues es algo muy interesante. Y luego, en el campo de la detección, que es más concreto, ¿no? Que es donde yo trabajo. Aprovechando lo mismo, la gran superficie activa, lo que desarrollamos son métodos cada vez más sensibles. Es decir, podemos detectar cada vez cantidades más pequeñas. Y no solo eso, sino que permite, en sinergia con los sistemas LAFONESCHIP, permite desarrollar sensores cada vez más pequeños. ¿Esto qué ventaja supone? Menor consumo de muestra, menor consumo de reactivos. Ideal con los problemas medioambientales. Cualquiera que conozca un poco las técnicas de separación HPLC, por ejemplo, el consumo de disolventes orgánicos es enorme. Entonces, hay un esfuerzo por intentar reducir el consumo de reactivos. Mediante las tecnologías LAFONESCHIP y nanomateriales, la combinación de ambas, están consiguiendo desarrollar métodos de detección que necesitan menos reactivos. Bueno, y finalmente, hablar de los biosensores, que es un campo floreciente en la química analítica. Los nanomateriales han impulsado el desarrollo de nuevos biosensores, aprovechando las características que he comentado anteriormente. Entonces, por ejemplo, con nanotubos de carbono, que son uno de los que más se utilizan, se han conseguido desarrollar biosensores capaces de detectar multitud de biomarcadores de cáncer, por ejemplo. Y además, combinándolos con sistemas LAFONESCHIP o un conjunto de diodos, pueden desarrollar sensores que son capaces de detectar multitud de analitos a la vez. Entonces, bueno, esto está siendo una explosión dentro de la química analítica. Vamos a comentar, Agustín, algunas líneas de investigación en las que has trabajado, si te parece bien. Bien. Para concretar un poco, voy a dividirlo en mis etapas por las que he pasado en los distintos centros de investigación. En la Universidad de Alcalá estuve trabajando en concreto con un tipo de sistema LAFONESCHIP que se llama microchip de electroforesis capilar. Es una técnica de separación. Cuando intentas analizar una muestra, hay multitud de componentes. Entonces, aparte del tratamiento de muestra, para intentar extraer el analito que te interesa, muchas veces necesitas, además, una técnica de separación. El resto de compuestos se vayan separando y tú los puedas detectar de manera individual. Estos sistemas son muy interesantes, por lo que he comentado antes. Por ejemplo, yo gastaba, para el análisis de, bueno, en este caso eran vitaminas en suplementos alimenticios, yo solo necesitaba 100 microlitros de muestra. Y a lo mejor en reactivos gastaría, pues del entorno de 500 microlitros, es decir, medio mililitro. Claro, eso es una reducción de costes y una ventaja de cara a la protección medioambiental, porque no generas apenas residuos. Además, como detectores electroquímicos utilizábamos nanotubos de carbono por su gran superficie activa, que nos permitía incrementar entre tres y cinco veces la señal, es decir, conseguías bajar los límites de detección, detectar cantidades cada vez más pequeñas. Y luego, con nanohilos metálicos, en este caso, un nanohilo metálico es una especie de estructura cilíndrica hecha de metal, en nuestro caso era níquel, con un diámetro de 100 nanómetros nada más y con longitudes en torno a entre una micra y diez micras. Con estos detectores podíamos detectar carbohidratos, azúcares, en distintos alimentos. Después, en el FESIC, me contrataron para trabajar en un proyecto de interés singular denominado PADSEN, que era en colaboración con empresas tecnológicas, y ahí intentamos desarrollar un sistema de captura mediante inmunopartículas magnéticas para capturar estas bacterias patógenas que existen en diversos alimentos, entre ellas la salmonella. Después, conseguí una beca, una beca high-doc en el FESIC, y allí estuve trabajando en sistemas lafonechip parecidos a los que trabajaba en la Universidad de Alcalá, pero esta vez como detección no utilizaba electroquímica, sino que era una detección fluorescente, que también es, bueno, que es más sensible. Ahí lo que intentamos era separar, analizar proteínas lácteas, y lo conseguíamos separar y analizar en tan solo 5 minutos. La reducción del tiempo también es, claro, a medida que tú reduces el tamaño de todos los componentes, los análisis cada vez son más rápidos. Y en una segunda etapa intentamos desarrollar un método para luchar contra el doping, ¿no? Era para detectar hidropoyetina. Eran los primeros pasos para intentarlo. Estaba en una concentración para que nos hagamos una idea cuando se lucha contra el doping y se intenta analizar esta proteína, es la que genera los glóbulos rojos en el organismo y se utiliza mucho para doparse. Está en una concentración del torno de 10 al menos 13 molar. Esto es como, comparado con las proteínas lácteas, está como entre mil y diez mil veces más diluida. Es muy difícil. Es una concentración bajísima. Entonces se utilizan técnicas muy sensibles donde intervienen anticuerpos y, bueno, técnicas de marcado muy avanzadas. Intentamos utilizar estos sistemas Laphone Chip y llegamos a una concentración 100 veces por encima de la necesaria para poder detectarlos, pero estuvimos muy cerca, combinando técnicas de preconcentración y, bueno, fue satisfactorio acercarnos tanto, pero no llegamos a desarrollar el método porque no teníamos suficiente sensibilidad. Bueno, se me ha olvidado hablar de mi etapa en Estados Unidos. Fue la etapa predoctoral. La verdad es que fue una etapa muy ilusionante por la cantidad de medios que tienen para desarrollar nuevas aplicaciones, bueno, para la ciencia en general. Y allí estoy trabajando con un tipo de nanomateriales que he hablado antes, los nanohilos metálicos, pero con una aplicación distinta, con un sistema de codificación. Códigos de barras. Hacíamos hilos con distintos segmentos de distintos colores, que los colores dependían de la combinación en composición de oro y plata. Y entonces veíamos bandas claras, oscuras, claras, oscuras. Y era un sistema de nanocodificación porque tenía un diámetro de 100 nanómetros y longitudes de 1 a 2 micras, para que nos hagamos una idea. Hablamos ahora de las líneas de investigación que te planteas de cara al futuro. Vamos a introducirnos con un nuevo nanomaterial, que es el grafeno. El grafeno, como ya sabrá casi todo el mundo, es una capa de átomos de carbono, de un grosor de átomos de carbono. Es decir, se habla de nanomaterial con dos dimensiones, porque tiene dos dimensiones en la macroescala, es una lámina, y una dimensión, digamos, en la escala de, creo que es un nanómetro el grosor, es decir, entre uno o dos nanómetros del grafeno. Es un material nuevo que ha aparecido en 2004, se publicó una manera de obtenerlo, ya se hablaba del grafeno. Los científicos que lo descubrieron recibieron el premio Nobel, en 2010 creo que fue. ¿Y por qué es tan interesante? Comparado con sus hermanos, que existen otros tipos de nanomateriales de carbono, como los fullerenos, los nanotubos de carbono, pues el grafeno se produce mucho más barato. Simplemente desfoliando grafito, puedes obtener una lámina de grafeno. Presenta propiedades de transferencia electrónica magníficas, buenas propiedades mecánicas. Por lo tanto, ha sido muy investigado en diversos campos, desde la obtención de pilas, desarrollo de paneles solares, y en el campo de la química analítica en concreto, para desarrollar sensores, sensores tanto ópticos como electroquímicos. Entonces, nosotros vamos a empezar a utilizarlos, a ver qué tal funcionan con compuestos que nosotros conocemos, y a ver si obtenemos mejores resultados que con sus, digamos, otros hermanos, que son los nanotubos de carbono. Durante esta entrevista has estado comentando algunas de las aplicaciones de los distintos materiales que hemos estado citando, relativas a la detección, a la medicina, al medio ambiente, etc. Y has hablado de una explosión de muchos de estos materiales de cara al futuro. Bueno, ¿qué podemos pensar, precisamente, de las aplicaciones futuras de todo esto, que, desde luego, suena casi, muchas veces, a ciencia ficción, no? Sí, pues, yo me imagino, cuando hablo de esto, de los sistemas de la fone chip combinados con los nanomateriales, que ya una persona en casa va a poder hacerse sus propios análisis. No interpretar los datos, porque para interpretar datos hace falta tener unos conocimientos. Pero si tú desarrollas sistemas compactos, fáciles de utilizar, simplemente, pues, como los sensores de glucosa, uno se pincha en el dedo y deja la gotita. Y esos datos tú los puedes mandar al médico. Va a servir un poco como control, es decir, no vas a tener que ir a hacer analíticas al hospital, eso va a reducir gastos en todo el sistema. Va a facilitar al paciente, ¿no? No tener que desplazarse y tener que ir al centro médico y que te hagan la analítica. Y va a aportar información en tiempo real para el diagnóstico, que eso, para los médicos, es algo esencial. Y en otros campos, ¿no? Porque en el campo biomédico, las aplicaciones, claro, donde hay mucho dinero, donde hay mucho interés, se invierte más, ¿no? Entonces, el campo biomédico, ahí se ha avanzado mucho más que en otros. Pero en el campo medioambiental, simplemente, pues, para el control de contaminantes, pues, hacer análisis in situ, es decir, ir allí con tu equipo de análisis, muestrear y en el momento medir. No tener que mandar la muestra almacenada de la manera adecuada, que siempre te entran dudas si hay contaminaciones cruzadas, etcétera, etcétera, o degradación de la muestra. Entonces, todo eso lo que va a facilitar es información rápida, a tiempo real, con menores gastos de reactivos y, por tanto, mejor para el medioambiente. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por reducir el consumo de reactivos y de muestra en química analítica. Al repasar tu trayectoria, hemos escuchado que, antes de recalar en la UNED, también has trabajado en el sector privado, dentro de la industria farmacéutica, además de haber estado fuera de nuestro país, en una estancia predoctoral. Quería preguntarte tu opinión sobre las dificultades con las que se encuentran los jóvenes investigadores en España, que muchas veces se ven forzados a emigrar para buscar nuevas oportunidades. ¿Cómo ves esta problemática? Pues lo sigo viendo muy complicado, muy complicado. La gente que sigue en este campo es porque la apasiona. Pero, claro, mucha gente hace el esfuerzo de irse, yo en mi caso fue poco tiempo, pero que se van años, luego intentan volver y es muy complicado. Y, sobre todo, cuando vuelven tienen peor financiación. Es decir, parece que en España no hay conciencia de la importancia de investigar, es decir, del desarrollo de nuevos conocimientos. También con la crisis, evidentemente, se han reducido en todos los sectores económicos, la inversión pública, pero tiene que haber más inversión pública. Lo que sí he notado es que hay mayor interés en la empresa privada, por compañeros que se han ido a spin-off, start-up, y sí que ahí sí que he notado más movimiento. Entonces, algo positivo, es decir, porque no todo el mundo que haga un doctorado, o sea, hay que valorar el doctorado no solo para trabajar en la universidad, en un centro de investigación pública, sino que las empresas tienen que empezar a apostar en la innovación y el desarrollo. Y, en ese sentido, es verdad que, por compañeros que trabajan en start-up y spin-off, sí que hay una apuesta del sector privado y también del sector público, a través de financiaciones, de concursos, etcétera, etcétera. ¿Y qué le dirías a alguien que nos pueda estar escuchando y tenga esa inquietud científica o se esté planteando continuar en el mundo de la investigación, pero tenga todas estas dudas que se generan? ¿Qué les dirías? Lo primero, nunca perder la ilusión, ¿no? Segundo, pensar que, dado cómo está el sistema, es difícil encontrar estabilidad. Si lo que buscamos es estabilidad, aquí en España es complicado, muy, muy difícil. Pero la oportunidad que ofrece Europa para moverte, volver, y si esa es tu apuesta de vida, yo le invitaría, claro, evidentemente, a seguir tu carrera profesional. Luego es cierto que encontrar estabilidad, estabilidad profesional en la carrera, es muy complicado, pero bueno, pasa también en el sector privado. O sea que, bueno, yo desde luego creo que el futuro de las economías desarrolladas es la innovación y el desarrollo. En cuanto pase la crisis, espero que haya una apuesta más fuerte por parte del Estado y que se avance en la innovación y el desarrollo de verdad en España y que estemos, por lo menos, como mínimo, en la media de la Unión Europea. Bien, y ya para concluir, nos referimos ya a nuestra universidad, a la UNED. ¿De qué te ocupas? ¿Qué asignaturas impartes en la UNED? Pues bien, estoy en el grado de Ciencias Ambientales, formo parte del equipo docente de Contaminación Atmosférica. En el grado de Química estoy en la asignatura práctica de Experimentación en Química Física y Química Analítica, en la asignatura también de Principios de Química Analítica, que es el segundo, y en el máster de Ciencia y Tecnología Química. Formo parte del equipo docente en las asignaturas de Procesos Analíticos aplicados al Medio Ambiente y la calidad de los laboratorios químicos, gestión, sistema y control de calidad de los laboratorios. También soy tutor de la asignatura de trabajo de fin de grado, tanto en Ciencias Ambientales como en Ciencias Químicas, y los trabajos de fin de máster correspondientes. Y ya para concluir, ¿tus impresiones sobre el método de enseñanza de la UNED, del funcionamiento de la UNED tan particular y más en una carrera científica durante estos meses? Pues todo es un aprendizaje. Es decir, yo cuando llegué aquí no entendía cómo funcionaba la UNED. Y poco a poco, ya viviéndose un funcionamiento, y digamos que funciona muy bien. Porque requiere un poco más de disciplina por parte del alumno, porque no estás físicamente cerca de las clases. Requiere que el alumno se siente, vea los contenidos que suben los profesores, los tutoriales, los ejercicios, las pruebas de evaluación continua. Pero es verdad que es muy flexible. Es decir, el alumno se puede organizar muy bien el tiempo. Los profesores dan unas pautas y la plataforma online funciona muy bien. Luego el tema de las prácticas. Ese era el que más creo que llama la atención. Es decir, claro, como un grado o un máster en ciencias que requiere práctica de laboratorio, ¿cómo abordar esto? Pues digamos que no se da menos docencia práctica. Ojo, simplemente lo que se hace es juntarlo. Normalmente el alumno de la UNED está trabajando, entonces le cuesta mucho esfuerzo desplazarse. Entonces se juntan en una semana, se hacen jornadas intensivas de ocho horas. Para, digamos, facilitar a alumnos que puedan recibir esas clases prácticas. Y bueno, yo formo parte de una de las asignaturas prácticas de la carrera. Y bueno, medios nos faltan. Yo creo que adquieren las competencias y habilidades adecuadas para tener una buena formación en química. Bien, pues tenemos que concluir ya. Muchas gracias, Agustín González, profesor del Departamento de Ciencias Analíticas, por compartir con nosotros estos minutos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.